El Ayuntamiento de Santander ha creado Meeting Point, un espacio directo, propio y singular. Comunica a particulares con proyectos sociales, así como a las asociaciones, instituciones y administraciones. Con la puesta en marcha de esta nueva plataforma online, tú también dispones desde tu smartphone, tablet y ordenador de un escaparate en el que cada entidad, asociación o institución da a conocer sus propuestas y actividades para que todas aquellas personas que deseen cooperar puedan hacerlo de una manera fácil y rápida. Meeting Point, el punto de encuentro de voluntariado de Santander, fomenta el contacto entre el tejido social y asociativo, instituciones y organismos, pero también entre los voluntarios y personas interesadas en colaborar, ayudando a otros vecinos del municipio. Gracias a Meeting Point podrás tener en pocos minutos toda la información que andas buscando, consultar actividades de formación, enterarte de toda la actualidad relacionada con el voluntariado o participar en el intercambio de experiencias.